Música 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 Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video de Minecraft con Tiney con Kiro Hola chicos Hola Bienvenidos un día más, estamos aquí en el hormiguero con los almendruquis Duki está en la feria o algo de eso, decía, ¿no? Digo que si está en la feria, está bailando sevillana Y Tati está por ahí también Así que estamos nosotros tres Pero bueno, que si queréis videos con los demás, no os preocupéis que en estos días habrá mucho más En fin, antes de nada, que sepáis, tenemos código de que os hagáis más nuez en la descripción Con el cual podréis conseguir huequitos baratitos y nada más, vamos a darle cañita ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes harán más videos de hormiguero? Venga, vamos a dejarlo en 20.000 que estamos de rebaja de agosto Toma, rebaja, segunda rebaja Eh, eh, pero ¿por qué le da? ¿por qué le da? Adiós Eh, lo que iba a decir, lo que iba a decir, lo que iba a decir Seguimos en la versión 1.5 Porque no hemos hecho mejora desde la última vez, ¿vale? Básicamente porque estamos haciendo videos Antes de irnos a la Gamescom Alemania Entonces, permitidnos que hagamos unos cuantos videos Eh, así de seguido Y cuando volvamos, hacemos las proyecciones que no hemos hecho ahora mismo, ¿vale? Vale A ver, chicos, ¿qué tal vais? ¿qué tal vais? ¿qué tal vais? Bien Bien No te lo creéis, mi tío Seguro que sí, eh Hombre, va No te lo crees nadie, chaval No me crees, no me crees, no me crees No, yo sí, yo sí, no me crees Yo sí que creo Mira, a llamar No, ya he estado con la adellera Ya he estado con la adellera Like, like, sí, vete esto Bueno, porque si te vas a pulair No te importa lo que voy a por ti ahora mismo, ¿no? Adiós No, supuesto que no Vale, vale De hecho, de hecho, si vienes te mato Ya, ya, sí, seguro Pues ahí viene, ahí viene ya, ahí viene ya ella A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy Ya, ya voy casi pulairos Yo también No Pues nada, el que está comando al lado mío lo voy a matar, aviso No me digas, no me digas Oh Al lado tuyo no está precisamente Pero, pero, oye, veo los dos Y está ahí uno al lado del otro Pero yo porque a Manu nunca le veo Yo a Manu le veo abajo, pero, pero a ti no te veo Yo estoy arriba, aquí abajo Abajo el cerquillo y arriba en la tienda Yo estoy arriba Mmm, interesante Yo estoy arriba Tú no estás arriba No, 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 tú no estás arriba No No, 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 no Está súper cerca de mí, está súper cerca de mí Está ahí los dos cerquitas No Y ya me toca Uno más por el otro Sí, sí, sí No Por cierto, gente Si veis que no, que no veis mucho Pues lo que tenéis que hacer es poneros un brillo del molde un poquito más alto Porque Aquí Hasta que encontréos ponéis una tienda Hay que poner el tocha Y es un poco Yo tengo La pro versión A ver Sí, porque miraba con cheto Miraba con cheto Para ver todo claro Hombre, claro Chetosa Que es no chetosa Yo no sé chetosa, esto es legal No, no, eso no es legal Si no lo tengo, no es legal ¿Cómo? No, tío Eh, eh Para tirar de minar No He empezado Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a tirar las cosas que no nos hacen falta ahora mismo Y Mi, 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 mi Esto, esto Y esto también por aquí, ¿vale? Me faltan unos pantalonsiquis Esto para acá Esto para ahí Los pantacas A mí solo me faltan zapatos A mí solo me faltan pantacas Todavía no podemos picar Todavía no podemos picar Todavía no podemos picar Oh, lo acabo de encontrar, chaval No, me gusta el mareguito No Uy, lo acabo de encontrar Lo he encontrido Lo he encontrido ¿Lo has encontrido? No lo he encontrido No lo he encontrido Bueno, no voy a decir lo que he encontrido, la verdad ¿Qué has encontrido? No, no Me dice que no lo voy a decir Y no lo voy a decir Dilo No Si dejo like me lo dices No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué has encontrido? Uy, de creación Tranquil Es que yo os juro Vale, vale Detrás de tranquilito Que entro ya vete Estoy de tranquilo Yo, bien Dios Vamos Yo pego de esto Por aquí ¿Qué no hay por aquí? Una cosa que voy a hacer Bueno, no Ya la había hecho Oye No, para nada Es que normalmente se quita demasiado La... La tierra Cuando la acabamos Pero como ya le ha fallo un poquito No pasa nada Porque se quita bien A ver, a ver, a ver Venga rapidito ¡Ah, madera! ¡Ah, madera! ¡Ah, madera! ¡No! ¡No! ¡Qué parada de hierro! ¡Oh! ¡Y el de madera! ¿Qué significa eso? Se ha muerto Significa que he ganado ¡Ah, tina! Con una espada de madera Le ha ganado Con una espada de madera ¡Ah, tina! ¿Quién me está contiendo? ¿Qué más triste puede ser esto? ¿Qué me estás contando? Pues lo que estás escuchando Estás muy triste ¡Vamos a hacer así! Vamos a hacer así Y vamos a empezar A ver con ti ¡Va, no te voy a ayudar! ¡Eh! ¡Eh! Eso no estaba en el contratín Eso no estaba en el contratín En el contratín Es que no había nadie ¿Cómo que no? Sí que había Habían que no se pudiera Ayudar ¿A qué? ¿A qué? Ayudarín Ayudarín A ver, a ver, a ver, a ver Me voy a quitar el casking Y voy a poner este Está por el medio, Manu Ya, no te preocupes Si yo voy bien ahora mismo A ver, a ver Tú déjame que me encanten Y ahora ya habla a mí ¡Manu, que no te encanten! Voy a por ti ¡Oh, Dios! ¿Pero si no sabes dónde estoy? Está subiendo, está subiendo, está subiendo, Manu ¡Calla! ¡Ah, me acabo de decir que está arriba, eh! Pero tú para qué... ¿Para qué dices nada, tina? Yo estoy engañando Yo estoy engañando, a ver, ¿eh? Ahora me tienes que huir Ahora me tienes que huir, tina Estoy jugando con... Con... Con la duda, ¿sabes? Ya, 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 ya Seguro que la duda se la he sembrado, ¿eh? Pues mira, no sabe ni dónde está ¡Manu! ¡No tienen idea! ¡Manu! ¿Manu? No está, no está ¿Quién? ¿Dónde estás? No está Pues estoy de alquita Así Sí, si vuelves para atrás Me encuentras ¿Seguro? Sí, 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 sí ¿Dónde estás, Manu? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Sigue, 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 sigue ¡Uy, tengo leche! ¡Uy, tengo leche! ¡Lez, es la que te voy a dar yo! ¡No! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¿Dónde vas? ¡Que me encuentras! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Medio corazón, Manuel! ¡Venga, ya! ¡Quítate los hacks, hombre! ¡Dios! ¡Quítate los hacks, tío! ¡Madre mía! Bueno, que después Vamos a ir a por una segundita ronda, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Y nos vemos enseguida! ¡Bueno, vamos allá! ¡Ya le he dado una guillilla a los botoncetes y empezamos! ¡Me he ido tomando esta cosita! ¡Tres! ¡Adiós! ¿Qué te está tomando? ¡Dos! ¡Noczurnidad! ¡Uno! ¡Noczurnidad es la que tienes tú! ¡Que sale de cara todas las noches! ¡Y no vuelve a estar para la madrugada! ¡Adiós! ¡Eso es nocturnidad y alevofía! ¡Qué espera! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Oh, madre mía! ¡Parecía que estaba con el link de la imagen contra el coche del pilón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Con el X-Ray de tira! ¡Miren, acá lo acabo de encontrar esto también! ¡Oh, chaval! ¡Yo tengo un... ¡Un coche con una espada de diamante! ¡Ven tira! ¡Está de la que hay! ¡Adiós! ¡Esta actualización todavía no se ha hecho! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡Nocturnidad! ¡Ya le evofía! ¡Eso! ¡Nocturnidad máxima! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo un truqui que si vamos todo para la izquierda, se encuentra coche bueno! ¿Eres tu truqui? ¡Sí! ¡Como a gente porquería es el truqui! ¡Pues siempre funciona! ¡Pues ya tengo dos padichis! ¡Yo no tengo nada! ¿Ves? ¿Por qué no sigue mi truqui? ¡Yo no tengo mucho tampoco, la verdad! ¡Pero yo no tengo nada de nada! ¡Guau, qué torpe! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estáis súper para arriba! ¡Uuuh! ¡Los dos arribichis! ¡No bailan por mí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Adiós! ¡Te he visto! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Manuel! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va? ¡Dónde va! ¡Ven aquí! ¡Se me ha pidao! ¡Se me ha pidao! ¡No! ¡Ven a flotar! ¡Ven! ¡No! ¡No quiero flotar! ¡Con it! ¡Conmigo it! ¡Ven a flotar! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero flotar! ¡Oh! ¡Ven a flotar! ¡Ven! ¡Que te voy a convertir en flotaduki! ¡No! ¡No quiero! ¿Y flotaduki? ¿Duki no está? ¡El almenduki por flotaduki! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a ganar yo esta! ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la gente que flota o qué? ¡No! ¡Oh! 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 Yo te di Que me está encantando Uy Que encantador No le hagas caso Es un chico muy encantador Es mentira Es verdadosa ¿Es verdadosa? ¿Verdad, verdadosa? Sigue, sigue para adelante ¿Quién, yo? Sigue, sigue, el que está picando Sigue, sigue, no pares Tú, tú, quien está picando ¿Quieres que vaya para adelante? Sigue, sigue Que va a sacar delante mío Ven, ven Ven Ven, ven, ven Y luego bum, bum, bum Eso tira, eso tira Se le ha ido, se le ha ido el sonido Se le ha ido el sonido, se le ha ido el sonido No se le ha escuchado nada Hola, hola Igual se le ha ido el sonido a mí Puede ser también, eh Que yo no escuche nada Espera, espera Todo el mundo quieto Todo el mundo quieto Que no puede ser No, 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 no Esto no puede ser el sonido Porque el micrasee lo escucho yo El micrasee lo escucho yo Pero yo no lo escucho yo O sea, yo Se ha ido, se ha ido Completamente el sonido No nos escuchamos entre nosotros Por lo tanto A partir de ahora Si que estamos solos y no podemos Haber pillado No me creo que la partida La voy a jugar entera así Ay, chaval A ver, esto Ya está vacío Ya había pillado de aquí Tengo encantado esto también Me falta el carquito Pero no quiero encantarme el casco todavía Bueno, tampoco puedo Porque no tengo experiencia Porque quiero pillarme un casco de hierro No me vaya Pero me parece a mí Que no voy a tener tanta suerte, ¿eh? ¡Fuerza! ¡Uy! Como me encuentra alguien Ya verás la que le voy a dar Hay que picar rápido Antes de que pase Lo de... No puede picar Vamos, vamos, vamos No os escucho Pero seguimos ¿Qué es esto, chaval? Eh, eh, eh Tenemos otra pechera Espérate, espérate, espérate Me quedo con esto y con esto Voy a quitarme toda la tierra de por aquí Me quedaré solamente con un bloque Porque ya me tengo que tapar Eh, y esto Me lo voy a quedar por aquí Para meterme con la falta Es mi Absorción Dos carabones más De momento no los escucho, ¿eh? Sigo sin escuchar Me parece que entre ellos Todos los que se escuchan Espero que me hagan estrategias Para vencerme ahora con esto Espera, espera Esto Está de aquí arriba Están aquí arriba Están aquí arriba Vamos, eh Subiendo Están aquí Están aquí Están aquí Están Están por aquí Están por aquí Están por aquí Están por aquí Un poco más para arriba quizás Un poco más arriba puede, ¿eh? Un poco más arriba puede Vamos a pillar aquí cositas Está arriba del todo Puede ser que está arriba del todo, ¿eh? Vamos a mirarlo Uh, está pegando Se está pegando entre ellos Se está pegando entre ellos Vale, esto para acá Vamos a meternos otra Podería de visión nocturna Ha caído ¿Qué? Han caído de muy alto los dos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Por perseguirlo Ha empezado a hacer un paga corriendo Ven, ven, ven Y yo detrás Que no te escapa Que no te escapa Acá ahí voy yo Ven, ven, ven Pero por perseguir Pero por perseguir a quién? Por perseguir a quién? A mí, a mí Madre mía, chaval Y yo que os tenía aquí cerca ya Yo diciendo O los escucho O los escucho Voy a por ellos Y cuando me di cuenta Estáis los dos muertos Digo, ¿cuál ha ganado? Digo, ah, no Pues ninguno Madre mía, chaval Espérate que no puedo Dejar de moverme rápido Ahora, ahora Si es así Quisiera encontrar ese pabaco Pero me parece que es demasiado Yo, yo haría otra Porque están a valido Madre mía Esta ha sido muy, muy random, eh Pero no me ha habido la oportunidad Ah, tío Tenía mi espagota de hierro encantada Es que, es que tenía quiero más al lado Y digo Venga, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le fue de la ansia Le fue de la ansia Le fue de la ansia Lo veo y dice Ah, tío, que me voy Y ahí salió pitando Y acabamos Un agujero Últira profundo Vaya, vaya, vaya Bueno, venga, va Vamos a una tercera ronda Vale, vamos allá Le damos aquí al botón 7 Y empezamos Esta vez no se va a quedar Todo el silencio Espero, eh Espero, espero La gano, la gano Se viene ganadora Vamos allá Así que vamos Es una caja del mismo lado, mano Sí, sí Estoy rincolado Porque si le doy yo el botón Salgo yo el mismo lado, creo, eh ¿Eh? Creo que le he tirado el truco del almendriti No Yo no estoy en el mismo lado, eh No? Pues todo igual Yo me encuentro un poco Por donde voy a estar el otro ¿Qué tal? Yo también Siempre me lo encuentro a la izquierda ¿Sabes? En plan, salgo a la izquierda Me encuentro uno Y yo también ¡No! ¡Ay, yo! ¡Qué especialidad! ¿Qué es el truque que te quiso? Ese es el truque que yo te he dicho No No Por la izquierda se lo encuentra, tío ¿Qué es? ¡Qué mentira! Yo no me lo he encontrado Que sí Ya a mí me pasa No, no mienta Que sí, que sí Es verdad que funciona, tío Funciona el truque Porque tú eres torpe Oh, se me pone la visión nocturna Pero tengo por aquí otra Así que ¡Boom! Pero tengo un superpoder ¿Qué es el superpoder? ¿Qué es el superpoder? De ir a full por la vida ¿El de supercagarla como antes? Uy, ¿dónde está vosotros? Eso también me ha sido Kiro Uy, veo a alguien debajo mía Pero me falta uno ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Otro falta uno? Me solo falta uno Vale Me pongo abierto por aquí ¡Ya se ha ido el poder! No tengo espadita No tengo espadita ¡Ay! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Uh! No me tiene ¡Sí, te tengo! ¡No! ¿No me escucha? ¡No! ¿Cómo no me escucha? ¡No! ¡Me escucharon en mi parte! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya he encontrado! ¡Ya he encontrado! ¡Uno de los dos! ¡Va a caer ya! ¡Ah! ¡Me pongo! Este hormiguero no es suficientemente grande para los tres ¡Ya pasaron! ¡Venga a ver sus manos! ¡Ya pasaron! ¡Kiron ha morido! ¡Muerto! ¡Mmm! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡No! ¡Tiracitas! ¡Que aquí nos ha dejado muchas! ¡No tengo experiencia, tío! ¡No tengo experiencia! ¡Oh, qué experiencia! No tengo experiencia con nada Un juego tenía mucha, ¿eh? Tenía dos Esto para acá, esto para aquí, esto para aquí Y ya está, por ahora Y Don Sichi se fue a la cajita Me fui A ver, todavía no podemos picar Tenemos que esperar un poco más, seis segundos más, cinco Cuatro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, que tenemos que pillarnos la espada de hierro Y Aparte de la espada de hierro Adiós Pero si yo estoy muerta y se me mueve igual La experiencia Ya tenemos aquí, vamos con la experiencia Pero no tengo espada de hierro, tío No tengo espada de hierro, no quedes así No te preocupes, hermano Que yo te voy a ganar Yo te gano No puedo dejar que me gane, no puedo dejar que me gane Y que te has ganado Ya, pero yo puedo ganar siempre No, no, no Este no es el juego de Manugana Manugana y los demás de los archiganes Le doy, yo no quería dejar Vamos a caerlo Ahora lo veremos si me ha dejado con los archiganes o no Oh, oh, no Me diré, es Manu Come algo, amigo Hambro una Come algo Comida tengo No falta comer, ahora comeme Pero, de momento... Vamos a hacer como estamos ¡Uh! 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 Ciencia, experiencia para ti Sí, tío ¿Me veis la cabeza? ¿Te veis la cabeza? ¿Me veis la cabeza? ¡Hum? ¿Veis la cabeza mía o no me veis la cabeza? No No, yo lo tuyo lo que necesito son unos pantalones tío, necesito unos pantalones yo tengo unos super bonitos yo quiero unos pantalones por favor, alguien me da los pantalones que voy a ir los pantalones a otro lado ¡Tiento! comprate uno que barato tío voy a ir los pantalones por la vida adiós aquí adiós que tira la caca que no quiero vale, vamos a hacer una cosa vamos a empezar a encantarnos venga, venga, venga vamos a empezar venga, esto por aquí vamos con la botiche también a ver, botiche también ahí está, perfecto la pechera no porque dieron... ¡Fuerta! ¡Soy bull! así que creo que tendría que encantar la pechera también vale, venga, encantamos la pechera aunque no sea la mejor, podemos encantarla venga uy, espera que tenemos más experiencia corre, 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 corre vamos, rápido esto por aquí la pecherica por este lado la encantamos con protección normal y después esta espada aunque sea una porquería de espada estoy cerca no, 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 no no, no, no no, no, no estamos cerca pero no voy a decir nada más pues yo me voy y que no estoy listo no estoy preparado no estoy preparadizo un poco más arriba Tina no digan nada no digan nada no digan nada vale, no, no se va, se va, se va se va, se va Madre mía Y me he puesto la espada aquí Ya estoy preparado, pero antes me tengo que preparar, ¿eh? ¿Cómo? Me tenía que dar tiempo a prepararme Toma, espada Izquierda, Manu No, has cortado la espada Izquierda, Manu Izquierda Ahí, ahí, ahí Madre mía Bueno, esta no es la espada que yo quería, pero es una espada Toma ya Pues si sigue recta, a lo mejor hay otra Si sigue recta, a lo mejor hay otra, ¿eh? Y a la derecha Vamos a ver si es verdad lo que dice Uy, pues sí, si cambia otra, pero tampoco está la espada Vaya, hombre Ya no hay más como diri Ya no hay más como diri No lo voy a contar nunca en la vida, tío Manu, brilla No, no, yo no quiero brillar ¿Ya va a brillar? ¿Ya voy a brillar? No, todavía no, todavía no Uy, uy, uy Esta mujer quería que yo brillara ya Me voy a poner una poción deliciosa nocturna Que va a ver, ¿eh? Espera, ¿aquí había pantalones? No, no pantalones Vamos con los pantalones Busquemos pantalones, señores Que los pantalones son lo más importante de esta vida Que bajada tan profunda Uuuuuh 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 Vamos a paralizarse lo que es No me Esta velocidad Esperate, esperate, esperate Que con esta velocidad no veo nada Adiós Adiós Madre mía, cuanto te has dicho lo de esta bajada tan profunda, he dicho Estrella Estrella Siiii ¿Te dejan bolsar? Que yo no creo que es una estrella todavía Oye, que quiero que seas No veo a los dos, veo a los dos, veo a los dos ¡Aaah! ¡Aaah! Él lo ha perdido, lo ha perdido Uuuuuh Me ha perdido Y para siempre de más ¡Aaah! ¡Anu, ven pa' acá! ¡No, no! ¡Que va, que va, que va, que va, que va! No pienso ir, no pienso ir, no pienso ir, no pienso ir ¡Adiós! ¡Tengo pantalones por lo medio! ¡Yo tengo pantalones! ¡Ya tengo pantalones! ¡Que es lo más importante! ¡Anu, ven pa' acá! ¿Qué dices? ¡Adiós! Yo no voy ¡Yo no, yo no voy! ¡Ah? ¡No! No Yo no voy a ir ¡Manu, ven pa' acá! ¡Que no, que no, que no voy, que no voy! ¡Anu, ven pa' acá! ¡No, no pienso ir, no pienso ir! ¡Dime a mí que Kiron! ¡No, no puedo! ¡Kiron, no, eh! ¿Cómo que no? ¡Kiron, no, eh! ¡Que no! ¡Arriba! ¡Pero que dices! ¡Arriba! ¡Kiron, no, eh! ¡Kiron, no, que yo no puedo salir! ¡Kiron, no, que no puedo salir! ¡Oh, te estoy atrapado, te estoy atrapado! ¡Adiós, adiós! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Deja de hablar! ¡Deja de hablar ya! ¡Eh! ¡Kiron, Kiron, fuera de aquí! ¡Kiron, adiós! ¡Kiron, Kiron, Kiron! ¡Kiron, Kiron, Kiron! ¡Kiron, Kiron, Kiron! ¡Kiron, Kiron, Kiron! Que lo he perdido todo, todo se ha perdido en el vacío Me voy sin querer Pero Kiron, tío, que te lo he dicho un montón de veces, ponte a demostrar No sabía que esto estaba abajo, te lo juro Tío, pero que esto que es, tío, no No He ganado No, no he ganado He ganado yo por las trampas de Kiron Oye He ganado yo, mira, es más ¡Empate, no! ¡Empate! He ganado, he ganado yo ¡Empate, tío! ¡Empate! No, no, claramente yo he ganado A ver, claramente Claramente Manu iba mil veces mejor que Tina ¿Sabes? Iba me mata, tío Iba Juli, espada de yo Iba Juli, espada de yo Y yo también, y yo también No, no, tú no He ganado, he ganado Pero tío, eso es injusto Vosotros que decís, gente Vosotros que estáis viendo el vídeo Y que os han quitado la oportunidad de ver una batalla épica contra Tina ¿Qué pensáis? ¿Vale? Decidlo en los comentarios En fin, chicos, lo dejo por aquí Kiron no estará en el próximo capítulo Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!